La cantante colombiana Karol G reaviva rumores de romance con el cantante Fercho La bichota nuevamente vuelve a estar en el ojo público tras una publicación de un mensaje que publicó a través de su cuenta de Twitter el cual fue respondido por Fercho con quien se le ha involucrado en varias ocasiones ¿Qué lejos estamos? Para estas ganas que te tengo Bebé escribió la intérprete de No te deseo el mal Pronto Faye contestó las ganas que te tengo y aunque el comentario fue borrado por el nacido en Medellín varios seguidores de Karol G hicieron captura de pantalla para inmortalizar la respuesta del cantante Aunque se desconoce la situación sentimental actual de Karol G sus seguidores quieren verla feliz tras concluir su noviazgo con el reggaetonero Anuel AA quien al poco tiempo inició una nueva relación con la cantante de República Dominicana Yaili la más viral con quien se comprometió y además viven actualmente en Miami Aunque algunos fans se mostraron emocionados con la posibilidad de que ambos estén llevando al siguiente nivel su amistad muchos aseguraron que se trató de un truco publicitario para promocionar una nueva colaboración entre los colombianos que en diciembre del año 2021 lanzaron friki el tema que realizaron juntos de esta manera nosotros llegamos al final de esta nota no te olvides suscribirte de darle like que eso me ayudaría mucho esto es The Young News ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!